Si estás por el tema de límites, tanto en primero de bachillerato como en segundo de bachillerato, este vídeo es para ti, porque te traigo tres ejercicios de una ficha de alumnos de la escuela de segundo de bachillerato, pero ojo que si estás en primero también te puede ayudar muchísimo, en la que vamos a repasar a lo largo de esta semana, pues límites con diferentes indeterminaciones. Entonces, hoy te traigo los tres primeros, creo que hay nueve o así, nueve o diez, así que van a ver tres vídeos, cada uno con tres límites resolviéndolo, no sabemos las indeterminaciones que nos van a salir, pero lo que sí sabemos es que las vamos a resolver paso a paso, así que es un ejercicio perfecto para que repases antes de tu examen y para que te pongas a prueba a ver si es verdad que te sabes los conocimientos que se requieren para hacer bien límites, tanto en primero de bachillerato como en segundo, así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te lo vamos a contar, eso que le cae a los alumnos en el examen, eso de lo que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más, así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y bolí y prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez, hoy vamos con una serie de vídeos que comienzan hoy de límites, tanto de primero de bachillerato como de segundo, en el que vamos a repasar pues absolutamente todas las indeterminaciones que hay, ¿vale? Porque hoy te traigo tres, pero mañana te voy a traer otros tres y pasado y así sucesivamente, ¿vale? Así que hoy vamos con estos tres, paso a paso, ya sabes, no sabemos las indeterminaciones que nos van a salir, así que es un vídeo repaso general de límites y no sin antes, como siempre, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas, aquí en la escuela pues nos dedicamos justamente a eso, a ayudar a los alumnos a conseguirlo, lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo donde no voy a ser yo quien te lo explique, si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, pero que no sabían que estaba sucediendo. Ojo, dos errores típicos que los alumnos suelen caer a lo largo del curso o a lo largo de los años. Primer error, un clásico de los clásicos, te preparan la asignatura el día de antes o la semana de antes y esto en matemáticas no suele funcionar, sí que es cierto que hay algunos alumnos que sí, pero no es lo común, ¿por qué? Pues te lo voy a explicar, porque en clase dais unos ejercicios y si tú te los estudias al pie de la letra, pues en el examen siento decirte que te van a poner uno parecido, te van a poner el mismo exactamente y entonces si no lo entiendes no vas a saber hacerlo, te suena esto que te estoy contando, ¿no? Claro que te suena, a ti y a un montón de alumnos, porque esto requiere, esta asignatura requiere un estudio, haya examen o no, para ir al día con ella y irla entendiendo poco a poco y cuando llegue el examen, pues sea un día más, lo hagas y ya está. Así que requiere de esa constancia haya examen o no haya examen. Esto lo vamos a solucionar con Matches de Levitio. Y ojo con el error número dos, también un clásico de los clásicos, a ver si te pasa a ti. Muchas veces los problemas no son de este tema, porque muchos alumnos dicen, bueno, pues este tema, venga, me lo prepara a tope, estoy súper atento en clase, venga, que ya me ha llegado el primer suspenso, me voy a poner a tope y se ponen a tope y es cierto y lo entienden. Pero ¿qué pasa? Que los problemas vienen en los temas anteriores o en los cursos anteriores, porque ya sabes que Matemáticas es una asignatura que se apoya en los temas anteriores o cursos anteriores. Es una asignatura básica, se apoya en la base. Así que si no tienes bien esa base, pues aunque te pongas a tope ahora con el tema nuevo, vas a tener problemas. Como por ejemplo ahora, vamos a hacer límites. Así por la pantalla, pues puedo ver una 0 entre 0, ahora la haremos, no quiero desvelar mucho, pero bueno, que vamos a tener que factorizar, que vamos a tener que multiplicar por el conjugado, que vamos a tener que hacer fracciones algebraicas, ¿vale? En los próximos límites. Es decir, que va a haber que hacer cosas que no son de este tema, pero que las vamos a necesitar para hacer los ejercicios de este bloque. Así que todos estos errores y mucho más, te los vamos a solucionar con Matcha Televisión. Y si quieres conocer un poquito más acerca de este programa que te pueda ayudar a mejorar tu nota, te voy a dejar con un vídeo muy cortito donde dos alumnos del año pasado te cuentan su experiencia a lo largo de todo el curso con nosotros, con Matcha Televisión. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7,5. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo. Es que todo influye. ¿Y en selectividad, qué tal fue? Genial, 9,75. Que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso. Porque yo, como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marquez? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo, Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas, si no. Es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas. Y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado lo que te han contado estos alumnos, imagínate todo lo que tienen que contarte estos alumnos y otros en el vídeo que te he dejado en las tarjetas. Échalo un vistazo porque te van a contar, primero, qué es Maths Accelerations, segundo, cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y cómo les ayuda a ellos, y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a contar, y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña, eso sí, ya tendrás que ser responsable para ponerte tú solo y para planificarte. Si quieres que te ayudemos a todo esto y te guiemos y te acompañemos, pues Maths Accelerations es para ti. Así que mándanos ese mensaje por cualquiera de las vías que te acabo de comentar. Y ahora es el momento de ir a la tablet, ahora es el momento de ir a por estos tres límites, vamos a analizarlo paso a paso, qué determinación tenemos, cómo se realiza, y todo paso a paso, ya sabes, marca de la casa. Así que quédate hasta el final y ahora es el momento de ir a la tablet. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en la tablet, y ya tenemos aquí los ejercicios, aunque bueno, ya los habrás visto en la miniatura del vídeo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero de un límite es sustituir. Sí que es cierto que esto tiene salvedades, pero no es el caso de los tres límites que tenemos aquí. ¿Qué salvedades? Ya que estamos te lo cuento para que te suene, aunque bueno, vamos a hacer en los próximos días más vídeos de límites, así que quédate y suscríbete, por eso te lo digo, porque mañana viene otro vídeo de límites, y decirte que hay que sustituirlo primero, exceptuando de cuando hay operaciones por hacer, es decir, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, algo que tengas que operar. Yo ahí siempre recomiendo a mis alumnos primero operar y luego ya sustituir, pero aquí, en estos tres, no hay nada que operar. Y tú puedes decir, vale, pero en el tres hay una resta, esto lo puedes hacer, no, porque tú no puedes hacer una resta de esto con una resta de esto. No puedes, tendrían que tener el mismo radical para que los pudieses restar, cosa que no tenemos. Así que no podemos hacer ninguna resta, ni en el segundo, ni en el primero, ni en el tercero, ni restas, ni divisiones, ni absolutamente nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues como te decía, sustituir. Así que vamos a sustituir en este, en el de arriba es, uno al cubo más uno al cuadrado, dos, menos cinco, menos tres, más tres, cero. Y el de abajo, uno, menos dos más uno, cero también, ¿vale? Y determinación, cero entre cero, y determinación clásica de las clásicas, que te tienes que saber, vamos, cien por cien. Si tenemos dos polinomios, porque ojo, que esta indeterminación puede ser cuando no tengamos dos polinomios, pero bueno, este es el que tenemos hoy, así que es el que vamos a resolver, tienes que factorizar el polinomio de arriba, y tienes que factorizar el polinomio de abajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se te vayan algunos de los factores, volvamos a sustituir, y como les digo a mis alumnos, como por arte de magia, de repente deja de dar cero entre cero, y da un número. Y ya tendremos resuelto el límite. Muy fácil, simplemente tienes que saber factorizar, y hacerlo bien. Así que, en la arriba, como no podemos sacar factor común, lo que vamos a hacer va a ser un Ruffini, rápidamente, tendríamos uno, uno, menos cinco, y tres, así que voy a probar con el uno, 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 dos, dos, menos tres, y menos tres aquí también, y cero, ¿vale? Y aquí ya hago la ecuación de segundo grado, que sería, bueno, esto sería x al cuadrado, más dos x, menos tres, y sería menos dos, más menos, cuatro, menos cuatro por uno, por menos tres, que sería menos cuatro por menos tres, doce, más cuatro, dieciséis, la raíz de dieciséis es cuatro, así que todos estos cuatro, partido de dos por a, ¿qué es dos? Tendríamos, menos dos más cuatro, dos, entre dos a uno, y menos dos menos cuatro, menos seis, entre dos a menos tres. ¿Vale? Así que, este primer límite, que si te parece lo voy a poner por aquí, la uno es doble, ¿vale? Que lo acabo de borrar, pero lo tengo en la cabeza. Tenemos que hacer ahora el límite cuando x tiende a uno de, en la parte de arriba, x menos uno, todo y al cuadrado, porque había dos unos, recuerda que para pasarlo a factor, hay que cambiarlo de signo, y si hay dos, pues lo pongo al cuadrado, por x más tres. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el de abajo. A ver, pues que no sale. Para ello, saco factor común, que sería, este sí que puedo, porque tenemos todos x, así que x por x al cuadrado, menos dos x, más uno, ¿vale? Y esto lo voy a hacer la ecuación de segundo grado. Menos b, o sea, dos más menos raíz cuadrada de cuatro menos cuatro por uno por uno, ¿vale? Partido de dos. Dos más cero, o sea, uno en ambas. Así que tendríamos x por, como en los dos sale dos entre dos, que es uno, sería x menos uno, todo y al cuadrado. ¿Vale? Venga, muy fácil. Factorízalo de arriba, factorízalo de abajo, no te equivocas, y ya lo tienes. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que ver quién se repite. En este caso se repite este, y este. Así que se van los dos, y el nuevo límite que me queda, el límite cuando x tiende a uno, de arriba x más tres, en la parte de abajo, x. Y como les digo a mis alumnos, vuelvo a sustituir, ya verás como por arte de magia, de repente da otra cosa. Límite cuando x tiende a uno, arriba cuatro, arriba uno, esto da cuatro. ¿Vale? Así que, cero entre cero, para cambiar esta indeterminación, factorízalo de arriba, factorízalo de abajo, y luego, miras a ver qué se te va, y como por arte de magia, como les digo a mis alumnos, pues de repente es alumno. ¿Vale? Venga, pie, tenemos el primero, vamos al segundo. El segundo ojo, porque aquí serían muchos alumnos, y este es súper fácil. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero sustituir, porque no podemos restar, no podemos restar un x al cubo, con un x al cuadrado, no se puede. Así que sustituimos, y el límite me queda, límite cuando x tiende a menos infinito, de menos infinito al cubo, menos infinito, menos infinito. ¿Sigue? Menos infinito, menos infinito, si a mucho le quito mucho, menos infinito. Pero ojo, que ya de por sí el límite da menos infinito, y vale, pero tú imagínate, que me da menos infinito, más infinito. ¿Vale? En este caso, me han salido los dos menos, y entonces está claro que es menos infinito. Pero ¿y si me sale un menos infinito, y en el otro me sale un más infinito? Que repito, no es el caso, pero tú imagínatelo. Claro, pues tú dirás, pero si yo a algo le quito mucho, y luego le doy mucho también, esto, ¿qué me queda? Es una indeterminación, no sé cuál es, me estoy liando, claro, te estás liando, porque no entiendes que los infinitos tienes que ver el grande, solamente. O sea, en mi caso, pues bueno, porque me ha dado menos infinito, menos infinito, pero es que este ni juega, o sea, este ni se mira. Solamente me quedo con el grande. Cuando es infinito, ojo, si es un número sustituido y sin más, pero si es infinito o menos infinito, me quedo con el grande, que es el que va a determinar si es más o si es menos. ¿Vale? En este caso, como sería menos infinito al cubo, en menos infinito, pero bueno, como en este caso, al también sustituir en este segundo, me da menos infinito, menos infinito, aquí sí que no hay ningún tipo de duda, da menos infinito, pero ojo, porque en otros podría quedar así, y te podría liar, podría haber problemas, cosas que no queremos, ¿Vale? Un ejercicio súper sencillo, pero que a los alumnos de la escuela, pues les ha creado problemas, de lo sencillo que es, pues así son los ejercicios. Muchas veces los más fáciles, son los que más os complican la vida. Muy bien, y ahora vamos con el último, que, pues vamos a sustituir, lo primero, como no se puede realizar, que es lo que te he dicho antes, vamos a sustituir, sustituimos, infinito al cuadrado más infinito, lo que te he dicho, me quedo con el grande, infinito al cuadrado, infinito, raíz de infinito, infinito, menos infinito, y determinación también mítica de las míticas, donde las haya, es que te tienes que saber perfectamente, ojo, infinito menos infinito, suele ir relacionado con raíces, y esto, quiere decir, apúntalo, que va relacionado con el conjugado, es decir, multiplicar y dividir, por el conjugado, de la función que tengamos, o que estemos analizando, con el límite. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que te acabo de contar, límite cuando x tienda más infinito, multiplico y divido por el conjugado, y como les digo a mis alumnos, lo mismo que te he dicho en el 0 entre 0, como por arte de magia, vamos a ver que el ejercicio se transforma, x al cuadrado más x, el conjugado es más raíz de x, así que multiplico para que la fracción no varíe, multiplico y divido por el mismo, y te estarás preguntando si no tienes mucha experiencia, pero bueno, si multiplico y divido por el mismo, pues esto se me va a ir, no me va a quedar nada, que no hagasme caso, confía, multiplica y divide por el conjugado, y ya verás como haciendo las operaciones, se te queda todo súper amable y súper bien. El de abajo lo dejo, porque no es nada, y arriba, que aquí es donde viene la clave, aparece un producto notable, que es el de la suma, por la diferencia, diferencia de cuadrado, es decir, que lo que tendremos es, el cuadrado de este, que es x al cuadrado más x, menos el cuadrado de este, que sería x. ¿Por qué? Porque al cuadrado la raíz se me va, x al cuadrado más x, se me queda así en raíz, y este menos el cuadrado del segundo, que la raíz también se me va. x menos x, se me va todo. Así que en la parte de arriba, fíjate qué diferencia, que me queda x al cuadrado. Así. Y en la parte de abajo, pues me quedan raíz de x al cuadrado, más x, más raíz de x, que no lo podemos hacer, como ya te he dicho antes, y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. En la parte de arriba, infinito, y en la parte de abajo, infinito también. Esta es la indeterminación, que llamo yo con mis alumnos, la de los ganadores, porque te recuerdo así rápidamente, que tengo que analizar quién gana. Si gana el de arriba, será más o menos infinito, dependiendo del signo. Si empatan, se dividen los coeficientes de los ganadores, y si gana el de abajo, pues es cero. ¿Vale? Así rápidamente repasado. Entonces, ¿quién gana? Pues arriba obviamente solo hay uno, así que tenemos un x al cuadrado, ese es el que gana. Y abajo, el alumno inexperto dice, vale, pues es que abajo hay un x al cuadrado, así que empata. No. Porque sí, es cierto que el que más grado tiene es el x al cuadrado, pero recuerda que está dentro de una raíz, y si está dentro de una raíz, en realidad no es x al cuadrado. En realidad esto es como si fuese x, porque raíz de x al cuadrado es x. Entonces, aparentemente parece que está al cuadrado, pero en realidad no, porque está dentro de una raíz. Por lo tanto, fuera, estaría como una x. ¿Quién gana? Gana el de arriba. Por lo tanto, el límite va a ser infinito, el signo lo tendremos que ver, con la división. El de arriba es positivo, el de abajo, el que gana, que es este, también es positivo, porque está dentro de una raíz, y más entre más, hace más. Así que este límite da más infinito. Así que nada, ya tenemos los tres límites de hoy, y prepárate, porque mañana te traigo otros tres, para que sigamos repasando absolutamente todas las indeterminaciones, y que cuando te caigan en el examen, las tengas controladísimas. Así que nada, agradecerte que has llegado hasta el final, y hasta aquí el ejercicio de hoy. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas aprendido, que hayas repasado los límites, y si ha sido así, déjanoslo por los comentarios, que ya sabéis que los leemos absolutamente todos, y nos encanta, pues eso, saber vuestra opinión, cómo podemos mejorar, y sobre todo también, qué te gustaría ver, en los próximos vídeos. vamos a seguir subiendo vídeos, así que, sugiérenos, qué te gustaría ver, y cómo podemos ayudarte, ya sabes que por los comentarios, estamos muy activos, los leemos y contestamos todos, así que por ahí, te puedes comunicar con nosotros, y para ello, súper importante, suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario, para ayudarte a mejorar tu nota, en la asignatura de matemáticas, y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia, más cortito, más rápido, pero súper efectivo, en un minuto, minutito y medio, te vamos a contar, eso que le cae a los alumnos, en el examen, eso de lo que tienen dudas, y eso que va a marcar la diferencia, entre una nota top, y una nota sin más, así que si tú quieres esa nota top, ya sabes YouTube, Instagram, TikTok, y tienes Match Aceleration, a tu disposición, para que te podamos ayudar, a mejorar tu nota, en la asignatura de matemáticas, si quieres conocer, qué es esto de Match Aceleration, y cómo te puedo ayudar, vete al principio del vídeo, y pincha en las tarjetas, donde alumnos de otros años, te van a contar, primero, qué es Match Aceleration, segundo, cómo te puedo ayudar a ti, cómo les ayudó a ellos, y tercero, los resultados, que obtuvieron, después de estar todo el año, trabajando con nosotros, vas a alucinar con el cambio que dieron, y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram, como por TikTok, evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo haremos, si no, también te lo diremos, y aquí tendrás todo el contenido gratuito, para que le des caña, para que seas responsable, y para que te resolvamos, todas las dudas, así que nada, agradecerte que haya llegado, hasta el final del vídeo, y decirte, que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos, un saludo, si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas, la primera, darle a me gusta, la segunda, suscribirte, para no perderte ningún vídeo más, y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas, que les puede interesar. Gracias.